Nathalie Vertis confiesa problemas con familia de Jaco Eskenazi y revela la razón por la que no sube fotos con su suegra. La influencer Nathalie Vertis siempre ha preferido mantener en privado ciertos detalles de su vida personal, pues para nadie es noticia que Nathalie Vertis siempre tuvo una vida de lujos mientras Jaco Eskenazi vivía en una de las zonas más peligrosas del Callao. Nathalie reveló que al inicio de su relación se había ciertas diferencias entre ella y la familia de su pareja. Al inicio es como que te puede fastidiar algo mío o viceversa, pero creo que cuando uno conoce a las personas y entiende cuándo son los límites, no hay por qué molestarse ni nada. Con el tiempo nos hemos integrado más y no subo cosas con mi suegra por respeto y porque yo paro casi siempre con mi familia. Siempre les digo, vengan a mi casa, mi casa es tu casa, puede venir cuando quiera. Sentenció la modelo. Libertis enternece en las redes sociales al mostrar icónico momento entre sus hijos. La conductora de espectáculos, Nathalie Vertis, decidió mostrar un lindo momento entre sus hijos, pues recordemos que ella tiene dos pequeños, fruto de su matrimonio con Jaco Eskenazi, Lía, de ya casi 10 años, y el pequeño Leo, quien hace unos meses cumplió dos añitos. Nathalie Vertis reveló que su hijo mayor decidió sorprender al pequeño Leo, pues él es muy fanático del Spider-Man. Mi Lían y sus sorpresas para su hermanito, Leo adora Spider-Man y Lía se acordó que tenía este disfraz de hace algunos años, me muero de amor, comentó Nathalie Vertis. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.